¿Qué tal? ¿Cómo están? Me da gusto saludarles. Hoy es lunes, iniciamos una nueva semana de labores y por supuesto estamos muy contentos con el gran arquitecto del universo que nos permite empezar una nueva semana. Bueno, desde hace algunos días a la fecha hemos estado nosotros conversando con nuestro equipo de trabajo, con nuestro equipo de producción, hablando sobre hacer algunos cambios elementales en el programa, en el show de este servidor, lo que es lo mismo el show de Don Trini, que si bien es cierto que nuestro perfil es puramente de entretenimiento, pero a petición de muchísimos televidentes, no sólo de Santa Ana, sino del occidente del país, nos han dicho que siempre que tomamos a bien incluir un segmento serio o un segmento de algún tema, de algún tópico que esté de moda o que sea importante que compartamos con los televidentes, siempre de alguna forma se vuelve interesante. De tal manera que las últimas semanas hemos estado analizando la posibilidad de desarrollar un programa, hacer un programa con un tema de que ha venido a revolucionar la forma de pensar de muchísima gente. Realmente hace más o menos dos meses una de las cadenas de televisión y que hace mucho periodismo de investigación, como es National Geo, presentó en estreno mundial El Evangelio según San Judas, con unas, con reportajes y con un programa realmente que pues nos sorprendió a muchísimos. Pero antes de eso, de ese estreno, de ese programa, del Evangelio según San Judas, también una novela que si bien es cierto es ciencia ficción, la verdad es que escrita por Dan Brown y que precisamente ha sido, se vendieron más de 30 millones de ejemplares y ha sido traducido a más de 30 idiomas como es el código Da Vinci. Es un tema muy controversial, muy serio, muy delicado. Nos hemos estado preparando y quizá a manera de preámbulo hoy vamos a abordar un poquito el tema, es un tema muy serio, muy delicado, pero para ello nos hemos permitido invitar a dos personas de acá de Santa Ana que realmente, si no son una gran autoridad en la materia, pero si son gente estudiosa de la Biblia y nuestro otro invitado también que representa a los gnósticos de Santa Ana y que están acá con nosotros. Ojalá que este programa sirva como un foro donde podamos hablar, podamos hablar así, con respeto, con profesionalismo, de temas de cualquier naturaleza y principalmente un tema tan serio, tan controversial como es el tema del código Da Vinci. Señoras y señores, con nosotros ya en nuestro estudio me permito presentarles a el pastor de la Iglesia de Dios Mundial en El Salvador, el señor Estanisnao Martínez. Bienvenido, pastor. Ahí está el micrófono, por favor. Muy bien, muchas gracias. Don Trini, es una bendición estar acá y bueno, pues agradeciendo a ustedes la invitación que nos hiciera para estar en este lugar. Saludamos a todo el público televidente, esperando que lo que podamos quizás conversar en esta oportunidad, pues sirva de mucha información y beneficio para todos aquellos que puedan tener la oportunidad de escucharnos. Bueno, también me permito aclarar que nuestro equipo de producción visitó casi todas las iglesias católicas de Santa Ana y todos los sacerdotes se rehusaron a participar en el programa bajo el pretexto de no hacerle propaganda a este tema como es el código Da Vinci. La verdad es que yo pienso que estamos en el año 2006, donde hemos logrado un espacio dentro de lo que son las comunicaciones de tal manera que podemos abordar cualquier tema, por serio, por estricto, por difícil que sea, siempre y cuando lo hagamos con respeto y con profesionalismo. Hubiera sido interesante tener acá al señor Chamol, que en otras ocasiones lo hemos tenido acá representando a los gnósticos del país, él es venerable maestro, nos dijeron que está fuera del país, también hemos tenido en otras ocasiones a pastores de otras iglesias, de otras denominaciones. Pero en su defecto, aquí está con nosotros del Instituto de la Caridad Universal, el señor Vicente Alfredo Duarte. Señor Duarte, bienvenido. Gracias a toda la concurrencia. Esperamos, con poquito conocimiento que podamos hacer, que de aclarar pequeñas cosas. Yo no soy un maestro, como dijo el anterior miembro que vino aquí, el señor Chamulba, pero he estado estudiando y soy un estudiante. Entonces, si ustedes me dan la oportunidad, tal vez podamos platicar en esa noche y aclarar pequeñas dudas. El tema del código Da Vinci es bien controversial, es bien difícil, y toca temas que hasta la hora, hasta la vez, no hay una prueba concreta ni científica, si solamente existe probabilidades. Y la novela... Vamos a entrar ya en su momento, vamos a entrar en materia, pero tenemos que ir a nuestro primer corte, por favor, quédese con nosotros, que ya volvemos, no nos cambia, ya regresamos. Independientemente del tiempo que nuestro equipo de producción ha gastado tratando de nutrirse con la mayor información posible en relación al código Da Vinci, pero parece que en cada momento del tiempo de cada día no es suficiente, porque cada vez hay algún hueco ahí donde hay que escurriñar un poquito más. Pero antes de platicar con nuestros invitados de este programa, con mucho gusto me voy a permitir a manera de preámbulo leer lo siguiente. Dice, el código Da Vinci es una novela de misterio perteneciente a la literatura comercial, escrita por Dan Brown y publicada por primera vez por Randon House en el 2003. Es un best-seller mundial, con más de 30 millones de ejemplares vendidos y traducido en 30 idiomas. Por otra parte, nos muestra, a pesar de ser una obra de ficción, algunos grupos parodiados en ellas se han defendido diciendo que el libro es inexacto e incoherente, ya que, por ejemplo, en las descripciones que se muestran en varias obras de arte, como La Última Cena, el autor pareciera modificar detalles de las mismas con el propósito de darle sentido al argumento de su obra. Los mismos grupos también han pedido al autor que aclare que gran parte de las afirmaciones que están presentes en su obra son ficción. Algunos juicios se han establecido o entablado contra Brown por un presunto fraude a otros autores, pero hasta la fecha ninguno ha podido probarse. Y acá nos narran detenidamente el contenido de la obra y nos dicen exactamente qué es lo que pasó, nos narran la trama y nos explican, y nos explican si le baja producción porque nos va a reventar los oídos, nos explican en detalle de algunos artículos de Jesucristo, de María Magdalena, de la Virgen María, la historia de Jesús, etc., etc., etc. Pero vamos a iniciar entrando ya en materia, hablando con el Pastor Estanilao Martínez de la Iglesia, de la denominación Iglesia de Dios Mundial en El Salvador. Pastor Martínez, así de entrada, ¿qué opinión le merece a usted el Código de la Vinci? Bueno, la verdad, don Trini, personalmente, quizá podría decirle que soy un poco escéptico a esa transmisión o a esa producción. En primer lugar, podría decir y enfatizar lo que usted ya mencionó a través de lo que nos ha leído en esta hora, es que es una novela. Y, precisamente, pues, independientemente de lo que contenga y de lo que pueda revolucionar en algunos campos, ya sea religiosos o filosóficos, puedo entender que ciertamente hay contradicción en algunos puntos que la mayoría aceptamos en cuanto a la Biblia, y que, realmente, pues, quizás, como decían algunos, nosotros no deberíamos de darle mucho énfasis en cuanto a esto. Sin embargo, el discutirlo, el hablarlo en esta noche es interesante, es edificativo, pero muchas personas que tienen consultas, dudas respecto a esto, solamente, quizá podría decir, el Código de la Vinci ha sido una producción con el objetivo, pues, de llevar cierta ganancia a quien lo ha hecho, y, lastimosamente, tal vez, el atrevimiento de tocar puntos muy delicados referidos a la creencia de algunas personas. Personalmente, el Código de la Vinci, para mí, es una producción que debe, tal vez, ignorarse para las personas que tienen sus principios, y los que la vean, pues, simplemente, indagar sobre las cosas históricas que ahí se mencionan. Porque, personalmente, quiero decir, respecto al punto más importante, que como Iglesia nos atañe, es el hecho de que María Maudalena, pues, estuviese casada con Jesucristo, lo cual, para nosotros, es una completa farsa, ¿verdad? para que conocemos a través del Señor Jesucristo, siendo el Hijo de Dios, venido a este mundo a una misión muy especial, ¿verdad? Y era reconciliar al hombre con Dios, y darle al hombre una muestra de cómo debería de vivirse la vida delante de Dios, cómo obtener o andar en esa vida de santidad, aún en este mundo contaminado. Por tanto, solamente puedo referirme, tal vez, a la palabra del Señor, donde dice que nosotros tenemos un subvo sacerdote que puede compadecerse de nosotros, porque él mismo fue tentado en todo y hallado sin pecado alguno. Ahora, Pastor, fíjese, yo quiero explicarle, y quiero explicarle a usted también, yo soy un hombre de mucha fe. A mí en de eso siempre he profesado de que a más cristianos, mejores ciudadanos. A más gente, a más personas, a más ciudadanos que creemos en Cristo, que creemos en Dios, hay mejores ciudadanos porque tenemos ese temor. Y yo no quiero que este foro, que este programa sirva para desviar la fe o empobrecer la fe de los televidentes, pero lo que pasa es que de una vez por todas es importante tomarlo. A lo mejor este programa va a dar pauta para hacer otro programa, o hacer otros dos programas, o hasta aquí llegamos, no sé. Pero la cuestión es que aprovechar el foro para que quedaran las cosas bastante claras. Va a ser difícil que en el tiempo que dura el programa logremos definir esa cuestión, o que quede bastante claro, pero la cosa es que algo positivo se puede sacar de este foro, de este programa, y le voy a decir por qué. Le voy a leer en parte de los aspectos religiosos. Es que es importante, por eso lamento de que no haya un sacerdote acá de la iglesia católica para que pueda hablar del tema, que pueda explicar y que pueda convencer, porque hay muchísima gente, más que todo jovencitos y jovencitas, que están confundidos. Y le voy a leer parte de lo que dice, dice aspectos religiosos. Dice, historia de Jesús. El libro dice que antes del año 3025, Cristo no fue considerado más que un profeta mortal por sus seguidores, y que sólo como resultado de la presión del emperador Constantino, en el primer concilio de Nicea, la cristiandad empezó a considerarlo como Dios. Esto ha sido rebatido por varios actores con referencias extensas a la Biblia y a los padres de la iglesia. Fuentes que son anteriores al primer concilio de Nicea. Esto, para cualquiera que no está, que a lo mejor quizá nunca siquiera ha leído la Biblia, pues, le complica su fe, le cambia a lo mejor su forma de pensar, le pega una estocada a su fe. Entonces, por eso es importante que hagamos un programa como este, para que sepamos si ustedes que son los expertos, ustedes que son los que se hacen acompañar de la Biblia todos los días y todas las noches por cuestiones puramente de su profesión como pastores, son los más indicados para decirlo. Pero voy a aprovechar para hablar con el señor Vicente Alfredo Duarte, estudiante gnóstico del Instituto de la Caridad Universal, para que así rápidamente me dé su opinión acerca del tema que estamos abordando. Bueno, lo que yo quiero decir, como se llama, el tema tiene mucha, no hay una, no hay, si lo vemos históricamente, se habla de Jesús y todo el tiempo han ido apareciendo datos y datos a través de la historia, a través de los descubrimientos de los eruditos y los historiadores, que han ido sacando cosas que no estaban escritas. Y ahí es donde se han ido saliendo a la luz ciertas cosas que para nosotros, como en este momento en el que se está hablando de la película, de la película El Código Da Vinci, del libro de Dan Brown, son cosas que mucha gente dice, no, es imposible que pueda hacer una cosa así, es imposible que María Magdalena, mucha gente cree todavía que María Magdalena era prostituta y el Vaticano rectificó que María Magdalena no era prostituta y le dieron la oportunidad, se dio la oportunidad de rectificar eso, ¿por qué? Porque los historiadores, los eruditos, investigaron y no hallaron una base firme en ninguna parte de la historia donde podrían decirse de que parecía y se mencionara de que María Magdalena era una prostituta. Entonces, una de las cosas que habla El Código Da Vinci es que desvirtuar ante la luz del mundo lo que mucha gente tiene es esa imagen todavía de la Magdalena, pues, que mucha, en Francia es conocida como una de las marías, pues, una virgen, una santa, pues. Y que una de las cosas que Dan Brown quiso dar a entender en la película, en el libro y que a través de eso se hizo la película, fue de que el Maestro Jesús, que yo no le voy a quitar, que fue el Maestro, que fue la autoridad, el Hijo de Dios, también pudo haber sido un ser humano, un ser humano como nosotros, vino de María, nació también a través de nosotros, de un parto, y por lo tanto no tenía derecho a ser hombre. Si revocamos a lo que es la historia antigua del judaísmo, hasta los años primeros, después de Cristo, en el judaísmo no se encontraba la palabra, como se llama, soltero. Toda la gente era casada. Pero mire, perdón que lo interésumpa, señor Duarte, yo lo, inicialmente, de entrada, lo que yo le he pedido es nada más una opinión. ¿Cuál es su opinión acerca del Código de Da Vinci? Todavía no hemos podido, para llevar un orden cronológico, para un orden cronológico en el desarrollo del tema, no hemos entrado en lo que dice el papel que jugó el nostricismo, dentro de todo este periodo del desarrollo del Código de Da Vinci, no hemos entrado todavía en qué función jugó María Magdalena ahí, no hemos señalado fechas, no hemos, para llevar como a manera, señor Duarte, de un orden para que los televidentes se vayan conociendo bien, se vayan metiendo bien en el programa, y que se pueda ir entendiendo con más facilidad. Para el caso, Pastor Martínez, hay otra referencia que yo quiero hacer, y acá precisamente es donde se nos estaba adelantando un poquito, don Vicente Alfredo Duarte, le quiero, por ejemplo, hay acá otra de las recopilaciones que tenemos, donde dice, se puede discutir, dice, Brown no cita apoyo bíblico para su tesis, ni canónico, ni apócrifo, se puede discutir que el papel de María Magdalena se subestimó generalmente en la historia, y este argumento tiene cierto apoyo bíblico, y referencias en los textos apócrifos conocidos como el Evangelio de Felipe y el Evangelio de María Magdalena, para describir a un Jesús que quiere más a María que a su discípulo, a la que consideraría como una igual, sin embargo, en el Evangelio apócrifo de Felipe, se describe cómo Jesús la besa en varias ocasiones, no indicaría explícitamente una relación romántica, por lo cual sólo da pie a vagas interpretaciones, y no afirmaciones de éste. Y sigue, y dice, o sea, de este modo la afirmación de la existencia de un romance con Jesús, es sólo una conjetura, y ni siquiera lo apoyan textos apócrifos de los gnósticos. O sea, en cualquier caso, y de acuerdo con lo que se conoce, desde los primeros cristianos a los femeninos, femeninos ha tenido una presencia espiritual en la persona de la Virgen María, que siempre ha sido generada como la Madre de Jesús. Bueno, en primer lugar, para aclarar eso, creo que debemos especificar bien a cuál María nos estamos refiriendo, a la María, la Madre de Jesús, o a María Maudalena. Bueno, María Maudalena, y María la Madre de Jesús, son personas totalmente diferentes. Totalmente diferentes, pero aquí está hablando a María Maudalena. De María Maudalena. Bueno, en primer lugar, lo único que podríamos referir nosotros es, María Maudalena era llamada así porque la ciudad donde ella provenía se llamaba Magdala. Según algunos estudios, pues esa ciudad era bastante licenciosa, cuando estamos hablando de licenciosa, abierta a todo tipo de placer. Y en cuanto a la afirmación de que se le hubiese visto quizás a Jesús besando muchas veces a María, yo puedo decir que nosotros besamos a muchas mujeres, el beso social que nosotros conocemos. Y no hay una afirmación específica de qué tipo de beso sea. En primer lugar. Segundo, en cuanto a la extracción tal vez de este tipo de afirmación, podría ser, usted prácticamente lo mencionó en este libro, prácticamente o Evangelio de Felipe, ¿verdad? En la cual, pues, de ahí se supone que se ha sacado ese tipo de teoría. Sin embargo, no hay una base fundamental como para poder meter también como un libro creíble, ¿verdad? Un escrito creíble, el Evangelio de Felipe. En primer lugar, porque estos vienen a aparecer muchos años después de lo que son los libros que se han metido al canon bíblico. Y yo solamente puedo referir que si estos escritos han aparecido muchos años después, considero que Dios es ordenado. Y quien cree que la Biblia es la palabra de Dios, inspirada también a muchos hombres por el Espíritu Santo y que escribieron en una perfecta concordancia, podría decir de que no iba a ser Dios este tipo de desorden, de dejar un libro para que apareciera muchos tiempos después, ¿verdad? Y viniera a revelar cosas fantasiosas. Y si esto fuera a ser así, la Escritura nos lo hubiese quizás aclarado en algún versículo en el cual nosotros pudiéramos entender que podría darse en los tiempos posteriores del aparecimiento de nuevos escritos que nos aclararan algunas cosas que quizás están vedadas en el libro de la Biblia, ¿verdad? Nosotros tenemos como el canon bíblico, ¿verdad? Los 66 libros que tenemos en la Biblia y los 66 libros escritos en la perfecta concordancia nos especifican a nosotros como a un Jesús santo, ¿verdad? No hay en ninguna parte o del Evangelio o de la Biblia algo fundamental en lo que nosotros pudiéramos apoyarnos en que Jesús o pudiese haber sido casado o pudiese haber tenido relación sentimental con otras personas. o con alguna mujer, en este caso María Magdalena, como se da la afirmación. De alguna forma, Pastor Martínez, ¿apareció María Magdalena en la última cena? ¿Estuvo involucrada María Magdalena en la última cena? De ninguna manera porque incluso en la situación esta de la preparación de la Santa Cena porque creo que esa otra parte de las que aparece ahí solamente están los 12 discípulos de nuestro Señor Jesucristo incluso en el aposento que se preparó para tomar la última cena según el cuadro bíblico que usted vive en la palabra del Señor usted no encuentra en ningún momento que diga que María Magdalena estuvo ahí incluso en una de las prácticas que nosotros tenemos lo que es uno de los sacramentos fundamentales de la iglesia que es el abacro de pies por los santos nosotros tenemos escrito ahí a los discípulos y vemos cómo Jesús establece este sacramento para la iglesia y dice que empezó a lavar los pies de sus discípulos pero en ningún momento se menciona ahí a una mujer en este caso sea María Magdalena ¿verdad? que estuviese en la Santa Cena bajo dos circunstancias no hay evidencia bíblica de que ella estuviera ahí en esa celebración dice el mismo que María Magdalena estaba representada junto a Jesús en la famosa última cena dice esto es cuestionado por la mayoría de los historiadores del arte hay 12 discípulos incluidos Judas y uno tendría que haber sido desplazado para que María estuviera presente la figura que se identifica generalmente como San Juan está representada según la costumbre del momento como un joven inverme ¿sabe usted lo que significa inverme en la Biblia? inverme quizás o sea lo que hoy muchos verían como afeminado es irreverente realmente es irreverente pero aquí lo dice o sea especialmente los que no están familiarizados con el arte del renacimiento algunos especulan con la idea de que Juan fue pintado de este modo para que se le identificara como la Magdalena pero es una visión minoritaria ya que la mayoría de las demás pinturas de la última cena también se caracterizan por representar a un San Juan muy joven como se cree tradicionalmente que era el evangelista del mismo nombre bueno en primer lugar poner esa esa aclaración o esa afirmación respecto al discípulo Juan creo que nosotros nosotros bíblicamente entendemos que los hombres que el Señor Jesucristo llamó ciertamente tenían sus debilidades y sus problemitas de costumbre de carácter tal vez pero en ningún momento el que venía a predicar la santidad ¿verdad? en ningún momento el que venía a enseñarle el camino con que el hombre podía acercarse a Dios iba a tener personas de esta índole debido a que el mismo al mismo hombre que estaba practicando vamos a decir así los principios voy a llamar los principios teológicos los principios de la ley de cumplimiento ante a Dios al mismo Nicodemo le dijo te es necesario nacer de nuevo en ningún momento podríamos nosotros quizás creer ese tipo de situaciones de que Juan tuviese ese tipo de debilidad o ese tipo de costumbre y cuanto a que él o esa imagen que aparece ahí fuese María Maudalena creo que nosotros debemos analizar que una producción como el Código da Vinci aunque sea bastante este controversial esta situación viene a ser realmente una de las tácticas quizás para llamar la atención en esta producción para llamar la atención de muchas personas y esa es una buena mecánica para que aquello tenga mucho realce que tenga mucho llame muchas personas porque precisamente decimos a nosotros podemos decir no se vea tal cosa por determinada situación entonces eso llama la gente tiende a verlo o sea dígale usted a un joven no vaya a la iglesia de Dios mundial porque el pastor Estalinado Martínez es muy yuca para predicar y la gente quieren ir a ver a ver si es cierto a ver si le da control dígale a usted a un joven que no practique determinadas cosas que son supuestamente o bueno son cosas que que le van a dañar su moral o que pues le van a dañar su mente y que lo van a pervertir pues al jovencito le nace la curiosidad dígale a usted a una en su casa a una jovencita a una niña a un joven no vayas a ver esta revista porque porque no la puedes ver vos en un momento que usted está dando la vuelta y está sola quiere verlo la curiosidad como dice el dicho mata al gato entonces precisamente puedo decir que todo este tipo de cosas que se le ha puesto a estas producciones son para para atraer la atención de muchas más personas y de muchos más campos donde el pueda meterse ya vamos a hablar del evangelio de Felipe pero yo quiero preguntarle al señor Vicente Alfredo Duarte ok ¿qué papel jugaron los gnósticos en esa época de María Magdalena? el papel que jugaron los gnósticos estamos hablando de los gnósticos antiguos no de los gnósticos de este tiempo ¿hay alguna diferencia entre los gnósticos antiguos y los gnósticos de los gnósticos bueno se habla que una de las escuelas gnósticas antiguas era la escuela de los esenios y se dice también de que Jesús estuvo en esa escuela y como se llama y que las personas que escribieron como se llama los los evangelios apócrifos a los que se les dice y los historiadores les dicen cabalmente que ellos fueron los que lo escribieron fueron como se llama a los esenios y que lo decían que ellos eran célibes pero si nos revocamos como se llama de que no hay no hay un papel porque en los tiempos antiguos el celibato no existía pues el judaísmo decía que había que casarse pero el papel que jugamos los gnósticos con María Magdalena sería como se llama en defenderla tenemos que defenderla ella pues y la vamos a defender porque aunque la gente lo vea como un tema muy controversial aunque para ellos sea increíblemente imposible hasta pueden decir que se regía pero no hay una no hay un escrito comprobable pero la Biblia también decía no decía que Jesús era casado o tampoco decía que era soltero así que ahí no dijo ni una vez en ninguna parte de la Biblia es que Jesús estuvo soltero tampoco dijo en ninguna parte de la Biblia que dijo que estuvo casado ¿es cierto eso Pastor? Precisamente tal vez el mencionar que estuvo casado o estuvo soltero así literalmente no lo dice la que diga que estuvo casado o estuvo soltero precisamente lo que se debe ver es el hecho de que Jesús empieza su ministerio a los 30 años que es la edad en la que podía empezar a ejercerse el sacerdocio pero ya sea que estuviese casado o estuviese soltero bíblicamente nosotros no mencionamos jamás nunca que mencionamos el hecho de que haya tenido contacto con alguna mujer y esto se ha dado se ha dado a prestar para que incluso algunos blasfemen de decir que Jesús prácticamente no fue un hombre con todas las características de hombre como nosotros sin embargo podríamos decir que en cuanto a casarse Jesús en cierta forma quizás yo podría atreverme a decir de que no su pasión era prácticamente el dar su vida el reconciliar al hombre con Dios y prácticamente su gran amor su gran amor fue por toda la humanidad incluso Jesucristo no le puso quizás el énfasis a lo que era incluso la familia hubo un momento en que le dijeron tu madre y tus hermanos te buscan y el dijo quien es mi madre y mis hermanos mi madre y mis hermanos son los que hacen la voluntad de mi padre entonces prácticamente lo que podría decir para dejar una respuesta cerrada es que ciertamente no lo dejo terminar porque quiero hacer no encontramos que sea casado ni que sea soltero pero que su énfasis precisamente fue predicar el amor de Dios hacia la mano pastor Martínez hay alguna regla teológica que nos diga que algún paraje alguna parte de toda esta historia bíblica valga la redundancia tiene que aparecer en la biblia dos o tres veces para que tenga validez la si la como le dijéramos la la concordancia de la de las situaciones que van a aparecer dos o tres veces bíblicamente para que esto sea sea cierto si eso así es de hecho así es si claro si precisamente así es y hay algunas situaciones que deben entenderse con el contexto bíblico no precisamente que diga lo mismo en las tres partes verdad sin embargo la lo que debe entenderse en cuanto porque no podemos decir agarrar un versículo bíblico en específico y decir bueno solamente esto es o solamente aquí me baso porque tenemos que ver el contexto verdad lo que está sucediendo anterior o lo que está sucediendo después de la lectura bíblica que hemos tomado en base pero de que tenga que tener algún otro apoyo bíblico eso es verídico menciona la biblia pastor ¿cuántos hermanos tuvo Jesús? la cantidad de hermanos quizás no porque quizás o no sé si ustedes por lo que me están viendo no va a ser que esté equivocándome tal vez la cantidad de hermanos no el número específico tantos hermanos pero si menciona algunos de los hermanos de Jesucristo por ejemplo bueno quizás algunos de los apóstoles eran tus hermanos carnales si si algunos de los apóstoles me imagino espero que no me vaya a equivocar y si así es pero si algunos de los apóstoles eran hermanos de Jesús no sé si tal vez tendría que ser Andrés no tengo específicamente la cita bíblica pero si algunos aparecen como o algunos más o menos aparece como hermano de Jesús y en otras partes bíblicas pues encontramos a los hermanos de Jesús mencionados como hermanos de él ¿Judas era pariente de Jesús? Judas Judas Tadeo Judas Tadeo mire realmente no recuerdo específicamente que sea hermano de de Jesucristo no pariente no digo hermano pero pariente de Jesús quizás voy a pecar de ignorante en ese aspecto ahorita no me recuerdo muy bien si Judas fuese hermano de Jesucristo no, no digo hermano sino pariente pariente primo no tengo ahorita claro ese dato porque no puedo atreverme a afirmar sí o no porque no no lo recuerdo sinceramente bueno muy bien pero tal vez perdón tal vez en la intervención que él tenga yo pueda apoyarme vamos a ir a mensajes ya regresamos con más no nos cambia por favor quédese con nosotros recuerde hoy estamos hablando un poquito del código de Da Vinci ya regresamos no nos cambia bueno seguimos adelante mis queridos televidentes a lo mejor este sea un programa preámbulo de lo que vamos a a mostrarles el fin de semana o la próxima semana pero la verdad es que lo hacemos no con el objeto de que usted quebrante su fe sino con el objeto de que se entere exactamente que es lo que ha venido pasando y cual al final fue el espíritu o ha sido el espíritu de escribir el código Da Vinci vamos a hablar de nuevo con el señor Vicente Alfredo Duarte yo le quiero preguntar señor Duarte porque el Vaticano ignora las escrituras del gnosticismo del siglo IV hasta el principio del renacimiento el obispo Irineo fue cuando la iglesia era Roma en los tiempos después de los años primero después de la muerte de Jesús se él fue el encargado según lo que es la historia él fue el escogido para que de los más de 30 evangelios que había en ese tiempo él tenía que resumirlos no sé cómo lo dispusieron en ese tiempo porque tenía que pensar como ellos pero por alguna razón él leyó todos los evangelios porque los tuvo que haber leído y después de eso vio que había unos evangelios que tenían más aceptación eso es lo que dice la historia lo que dicen los eruditos los eruditos tenían más aceptación para el pueblo cuáles eran los evangelios más comunes los que están escritos en la biblia entonces esos evangelios son los más sencillos entonces los otros evangelios son más complicados y hablan cosas que no le parecen porque en el evangelio de Felipe como usted lo dijo en día de hoy hablaba de que Jesús se besaba con la boca con María Magdalena y eso para mucha gente si era el salvador del mundo el hijo de Dios y que mucha gente ve cómo se llama si una persona está casada un hombre y una mujer porque hoy hay matrimonios fuera del orden se supone que es una cosa por obra y naturaleza de Dios porque nosotros venimos hechos para ser hombre y mujer y procrear entonces en los evangelios apócrifos existen cosas que la gente no las va a comprender pues no las entiende no es que no las entienda es que para ellos si ya tienen como se llama dos mil años de que le está diciendo que Jesús es Cristo fue el salvador del mundo y que fue el hombre santo y que no podía tocar ni siquiera a una mujer y continuar pues sale en la boca le vamos a cambiar dos mil años de historia a la gente esa es la controversia del código da Vinci usted me está hablando cuando usted dice se refiere a que un hombre y una mujer pueden unirse sin procrear me está hablando de las relaciones subliminales no yo le estaba cuando un hombre y una mujer están hechos para procrear pueden tener hijos y no le estaba hablando de la sublimación ok pero yo quisiera oír en su punto de vista siempre bajo la el el perfil gnóstico yo le escuché decir en parte de su intervención sobre la unión sin procrear la unión de un hombre y de una mujer no o sea que quizás me interpreté mal yo dije que el hombre y la mujer están hechos para procrear para procrear y tener hijos ajá bueno muchas gracias señor Duarte a ver a ver pastor pastor Martínez ya lo puse a trabajar ahí a ver dígame pastor que papel jugaron los los caballeros templarios durante toda esta época del desarrollo de de jesucristo desde que ya jesucristo ya pues empieza su ministerio como usted mismo me acaba de decir los caballeros templarios así le llama a quien así le llama así le hay una una referencia en el código da vinci pero también existieron los caballeros templarios por supuesto que existían unos caballeros templarios bueno precisamente en primer lugar lo que quedamos hace un rato respecto a los a los doce apóstoles si hubiese algún pariente de jesucristo y quiero referirme a la cita bíblica de lucas capítulo 6 verso 13 en adelante cuando dice y cuando era de día llamó a sus discípulos y escogió a doce de ellos a los cuales también llamó apóstoles simón a quien llamaba a quien llamó pedro y andrés andrés su hermano pero era hermano de pedro andrés y jacobo y juan felipe y bartolomé mateo tomás jacobo hijo de alfeo simón llamado celote judas hermano de jacobo y judas escariote que llegó a ser el traidor están hablando de los dos judas de judas 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 tadeo era hermano pero de jacobo y judas escariote y judas escariote el último que fue el que llegó a ser el traidor o sea habían dos judas 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 tadeo y judas escariote en cuanto a los caballeros templarios perdónenme el el concepto quizás lo ignoro respecto a caballeros templarios a quienes se refiere podría hablarle yo de los discípulos los que consiguieron quizás con la predicación del evangelio de nuestro señor jesucristo precisamente podemos hablar respecto a ellos que cada uno en primer lugar entendemos que jesucristo estuvo con ellos ya resucitado verdad se les apareció le dio evidencia de que lo que les había dicho de que resucitaría se había cumplido todavía estuvo apareciéndoles apareciéndoseles por algunos días para darles las últimas indicaciones y luego pues ellos salieron a desempeñar su labor predicando el mensaje del señor y de hecho pues la misma persecución contribuyó a que ellos se expandieran a predicar tal como jesucristo les dijo que tendrían que ser testigos en judea en samaria en galilea y hasta lo último de la tierra entonces nosotros conocemos como la labor de los discípulos más que todo a través bíblica a través de la biblia no encontramos nosotros escritos de felipe verdad escritos de andrés escritos de otros discípulos porque dentro del canon bíblico que nosotros respetamos y al cual nos hemos referido a los 66 libros pues de entre los discípulos de jesucristo que nosotros empezamos o vemos que han escrito pues estamos hablando de pedro de juan de mateo etcétera que son los los evangelios y los libros los escritos a los cuales pues se les ha encontrado la verdadera concordancia los cuales pues si dan evidencia de que han sido inspirados por el espíritu santo porque eso es lo que dice la palabra del señor que toda escritura toda la escritura ha sido inspirada verdad y esta para ser interpretada no de manera privada sino que sea conocido por todos y precisamente quisiera referirme al hecho de que también en cuanto a lo que dice aquí el caballero que está con nosotros respecto a la situación de casarse o no casarse no sé si pues se conoce que dentro de las costumbres también este judías y hasta prácticamente las cosas que se llevaban prácticas religiosamente con ellos existieron también los nazareos verdad los que hacían voto de perdón los eunucos los nazareos eran los que tenían la costumbre de no quitarse el cabello pero estaban los eunucos yo no sé si él sabe respecto a esto y la biblia incluso explica la existencia de los diferentes clases de eunucos unos hechos por dios otros hechos por los hombres y otros que ya nacieron con esa virtud de ser eunucos precisamente la misma biblia nos da evidencia de eunucos en la palabra del señor y no quiero irme muy lejos sino a ver al eunuco de etíope de la reina de candace eran este tipo de personas se conservaban específicamente así y pues estaban siendo puestos al servicio del rey o de las reinas de hecho por el mismo la misma situación del riesgo de tal vez poder tener contacto con la reina o con la realeza entonces estos eran eunucos y pues algunos como dice la palabra del señor nacieron ya con esa con esa virtud jesucristo es el que nosotros tenemos que proclamar como el hijo de dios el unigénito hijo de dios y que prácticamente vuelvo a repetirlo su su misión y eso es lo que especifica la palabra es traer ese amor de dios a los hombres esa paz esa que puedo decir esa reconciliación con dios y entonces precisamente el vino con un amor totalmente diferente al que nosotros conocemos ya no es un amor un amor astorque no es un amor eros es un amor agape un amor que nos lleva hacia dios y tanta fue su pasión tanto fue su amor que se dio por nosotros en la cruz del calvario y tanto fue su desempeño tanta fue su su inclinación y prácticamente pues su misión verdad llevar a los hombres hacia dios precisamente quizá los conceptos de nosotros este varíen un poco pero como decimos acá la opinión tanto del caballero que está conmigo y y la mía sirva para edificación yo solamente puedo decirle e invitarle lastimosamente a los demás que no vinieron que hubiera servido mucho para ir viendo los diferentes puntos de vista de que fuera bueno que expusiéramos esto aquí de una manera pues damos a conocer al al todo el público televidente los diferentes conceptos y puedo aplicarles nuevamente la biblia a que podamos examinar todo lo que nos rodea y retener lo bueno de ello retener lo bueno entonces pastor Stanislao Martínez no existieron los caballeros templarios no 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 este no no digo que existieron ni que no existieron don Trini sino que perdonen quizás de eso no no tengo conocimiento verdad voy a pecar de ignorante también bueno porque yo le iba a preguntar quienes eran los caballeros templarios porque guardaban tantos secretos que requisitos se necesitaban para ser un caballero templario que jugaron un rol sumamente pero sumamente importante en toda la historia de la religiosidad humana pero bien vamos a aprovechar para seguir vamos a hablar de nuevo con don Vicente Alfredo Duarte a ver señor Duarte yo quisiera que nos explicara por qué se excluyeron de la biblia los evangelios nópticos bueno mire la razón por qué se excluyeron tendría que haber estado yo en ese momento ahí para poderle decir por qué los excluyeron hasta donde la historia sabe eran más de 30 evangelios y más de cuántos más de 30 evangelios más de 30 evangelios sí entonces hay una uno de los historiadores dice que el obispo Irineo a él le encargaron o él se tomó la misión o sea que según lo que dicen los historiadores dicen que el obispo Irineo tuvo todos los evangelios en su como llama en su poder y él no sé si influyó Constantino en ese tiempo influyó en él y también los historiadores dicen que puede ser que se escogieron los cuatro evangelios porque son los evangelios más sencillos lo que a todo cuando la gente le decía ¿y cuál es el evangelio que quieres oír tú? el evangelio de Marcos o sea los evangelios más sencillos los más corrientes donde hablan la pasión de muerte de Jesús el Cristo pero en una forma sencilla pues en cambio dicen también los grandes historiadores de que los evangelios gnósticos o sea los evangelios apócrifos son un poco más complejos ellos mismos lo dicen y que son para gente un poco más capacitada capacitada en el sentido de que podían discernir o que el maestro Jesús se los dio exclusivamente a sus apóstoles para que ellos se los dieran en un nivel más superior y aún en el hostisismo antiguo y en el hostisismo moderno la enseñanza se va dando poco a poco no se da toda de un solo porque uno imagínense que yo llego el primer día en el hostisismo y me dicen Jesús ¿cómo llama tú? mujer yo inmediatamente salgo corriendo de ahí pero a través de los años que he ido estudiando con ellos he llegado a la comprensión y yo creo que sí la pudo tuvo mi esposa y que fue María Magdalena bueno ahora ¿por qué perdón ¿por qué usted me dice quitaron los evangelios? es porque si era el gran hombre de la historia el Cristo y formaba un papel espectacular y pues sí era Cristo pues y lo iban a poner que como se llama de que de repente tenía alguien decía en el evangelio de Felipe que se besaba con una mujer entonces decían ellos lo hallaron quizás tal vez a su modo de ver en ese tiempo lo hallaron absurdo o que podía tener problemas para la iglesia esa es mi opinión esa es su opinión pero no me contestó por qué se excluyeron de la Biblia los evangelios gnósticos bueno vamos a ir a nuestra siguiente pausa y ya regresamos con más por favor no nos cambie quédese con nosotros hoy estamos abordando un tema tan serio tan delicado pero lo hacemos con el objeto de que al final alguna moraleja o alguna enseñanza positiva alguna reflexión buena quede con nosotros mensaje ya regresamos no nos cambie por favor no nos cambie master video y audio experiencia calidad y profesionalismo para captar esos momentos inolvidables de su boda fiesta graduación aniversario cumpleaños o bautizo master video y audio es publicidad comercial estacionaria y perifoneo grabación de spot televisivos y documentales contacte a master video y audio a los teléfonos 2240 0084 o al 2416 0615 llega a Santa Ana uno de los mejores talleres de rectificado de la zona occidental con más de 40 años de experiencia rectificado de motores y repuestos francis pone a sus órdenes los servicios de rectificado de motores diésel y gasolina rectificado de culata bloc cigüeñal trabajo 100% garantizados a bajos precios estamos ubicados en calle a aldea San Antonio entrada a colonia barcelona o llámenos al teléfono 2440 5838 rectificado y repuestos francis le desea al pueblo santaneco felices fiestas julias almacén el escorial en Santa Ana les desea unas felices fiestas julias y al mismo tiempo les invita a conocer el extenso surtido de mercadería nueva que les ofrecemos para celebrar con los precios más bajos para vestir a la moda encontrarás de todos nuestros departamentos para damas caballeros y niños además zapatos y una amplia gama de perfumería francesa y americana vestir con elegancia y comprar calidad solo donde encuentras el mejor precio en el escorial donde todo es real está usted viendo Teleoccidente Canal 23 que transmite desde Santa Ana en el occidente de la República salvadoreña bueno seguimos adelante no me avisan me agarran me agarran acá o sea pero que bien bueno seguimos adelante ya vamos en la recta final del programa correspondiente a este a este día eh ha sido realmente interesante ustedes no saben todo lo que hablamos cuando nos vamos nos vamos a mensajes pero la verdad es que pues hemos aprendido la verdad es que todos los días se aprende Pastor Martínez donde eh donde estuvo Jesucristo todos esos años que se desapareció se desaparece a los 13 años y aparece a los 30 años donde estuvo bueno eh esa sería una pregunta que va quizás este eh orientada si nosotros nos atrevemos a hacer especulaciones eh hay 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 diferentes versiones de lo que Jesucristo fue hacer desde los 12 años hasta que ya de repente se le mira apareciendo en su ministerio pero eh nosotros no tenemos este una una base una no podemos afirmar determinadamente que estuvo haciendo Jesús durante desde los 12 años hasta la edad en la que él ejerce su ministerio no tenemos una una afirmación clara de decir él estuvo en este lugar él estuvo haciendo esto y estuvo haciendo lo otro debidamente porque nosotros aplicamos al conocimiento bíblico y a lo que el Espíritu Santo indicó a escribir a los escritores y precisamente pues respetamos lo que está escrito eh las demás cosas que nosotros vemos como afirmaciones las las decimos como especulación que si la palabra del Señor no me dice a mí donde estuvo él de los 12 a los años donde él ejerció su ministerio yo no me puedo atrever a decir estuvo en tal lugar verdad incluso conozco algunas hipótesis y vamos a llamarle así de algunos que afirman que estuvo en determinados lugares en en vista de preparación verdad entonces prácticamente la respuesta categórica don Trini es no hay evidencia firme base bíblica fundamental para decir Jesucristo estuvo en tal lugar de los 12 años para allá verdad prácticamente nosotros sabemos que no más fue ya quizás declarado ciudadano judío como la ley lo establecía y precisamente pasar su juventud en el taller de su padre podemos decir así putativo que es el nombre de José como padre de Jesucristo en el taller de carpintería en Nazaret pero eso es lo que nosotros sabemos como profesión de Jesús pero que haya sido una base fundamental donde nosotros podamos decir Jesús estuvo en tal lugar no no la hay bueno ya entiendo bueno la verdad es que hay tantas interrogantes yo he preguntado muchísimas veces sobre donde donde estuvo Jesús o sea al menos ustedes los estudiosos de la Biblia los que estudian teología los que están siempre leyendo la Biblia todos los días y están en permanentemente estudiando la Biblia algunos pastores algunos sacerdotes me han contestado que durante toda esa época durante todo ese tiempo estuvo preparándose los sacerdotes se lo llevaron y lo empezaron a a preparar a preparar hay tantas cosas de las cuales hay que aprender hay tantas cosas de las cuales hay que conocer y solo se logra conocer solo se logra saber pues preparándose leyendo estudiando a veces hay tantas cosas en la vida que se aprenden de boca a oído hay muchas cosas que no hay escritos no hay ni siquiera en piedra o en tabla sino fueron conocimientos que se pasaron de boca de boca a oído pero bueno mire pastor yo quiero preguntarle también pastor Martínez fue Constantino pagano o era muy católico Constantino o era muy religioso bueno lo que nosotros conocemos de Constantino es precisamente que en en cierta noche él tuvo como una especie de visión y él recibió en esa visión y es que él mira como como una cruz es lo que nos dice a nosotros la historia y se le dijo se le él escuchó una voz donde decía en 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 este signo vencerás entonces cuando él tuvo esa visión en en qué idioma estaba hablando es creo que es bueno es italiano en en italiano ¿verdad? entonces cuando él recibe usted estaba hablando Constantino no él recibió en la visión él oyó hablando como en una lengua no él estaba teniendo una visión una visión ok o sea una visión es como si una visión una visión y tiene una visión ajá él mira la cruz y él oye esa voz que le dice en hox y no finces que le que quería decir en este signo vencerás entonces él decidió poner una cruz en sus tropas ¿verdad? y y empezó realmente a vencer podríamos decir nosotros que Constantino lo que hizo es 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 favorecer quizás al al cristianismo en esos entonces declarándolo como como prácticamente la religión del estado es como que en este en este tiempo quizás voy a ponerlo ejemplo espero que no me metan en problema nuestro presidente no no tiene que meter en problema bueno señores aquí el cristianismo es este va a ser es lo que tiene que practicar todo mundo era una era una ley del estado era la la religión del estado y él la la estableció así entonces prácticamente eso favoreció al cristianismo que Constantino haya sido muy religioso verdad que que diga muy devoto recuérdese que estos tipos de hombres se enfrascaban más en su poderío verdad y en las en las cosas que querían lograr pero que si nosotros sabemos es que favoreció al cristianismo con eso verdad con declararlo la religión del estado y de esta manera pues este el evangelio tuvo un poquito más de el cristianismo tuvo un poco más de realce de acuerdo a este apoyo que le dio Constantino o sea que pero en qué etapa de su vida pasó eso de Constantino fue al final de su vida ya cuando como decimos acá en buen salvadoreño iba a entregar la carta de venta ya ya tenía que irse ya lo estaba llamando el todopoderoso o le digo porque hay una cita precisamente en el mismo código que dice que Constantino fue pagano toda su vida y que fue precisamente en el último momento de su vida cuando iba a morirse que lo bautizaron en su lecho de muerte y entonces este hizo de Roma hizo la religión oficial el cristianismo o sea el catolicismo pero pero lo que refiere este hombre ahí en en su libro es que él toda la vida fue pagano bueno precisamente podríamos decir que no hay alguna referencia de la biblia no hay un parájole en la biblia que diga exactamente que pasó de Constantino que hable de Constantino en la biblia no porque prácticamente Constantino es una es una persona que no no se menciona digamos en los evangelios verdad pero la historia porque también nosotros tenemos que tener parte de la historia para para entender algunas situaciones de la biblia no habla de Constantino como como un este como una pelobra una palabra ya literal escrita ahí Constantino nos ayudó a tal cosa y la afirmación que se hace de que Constantino ya en sus últimos tiempos este podría estar dando eso pues prácticamente podría yo decir que la edad solamente puedo decir que por lo menos en los en los en los tiempos en que se dieron los los diferentes este concilios hay un hay un concilio que se dio en Constantinopla verdad estamos hablando de entre los años 300 y 400 pero no fue cuando se inventó aquel trabalengua que el rey de Constantinopla quiere descontantinopolizar y quien lo descontantinopolice serán un descontantinopolizador no fue ahí señor no para nada no creo no 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 sé es un trabalengua para esto entonces pero que si diga este una base bíblica donde se menciona Constantino no precisamente y que haya sido pagano toda su vida cuando nosotros vamos a referirnos a pagano verdad yo puedo decir de que no fue cristiano al 100% como podríamos decir porque incluso se se declara el cristianismo como religión del estado pero este no da no surge los efectos a los que se pretendía debido que imagínese usted tiene su propia creencia y le dicen de aquí en adelante dice la ley que usted va a ser cristiano usted se va a ser cristiano porque la ley se lo dice y no precisamente porque usted lo sienta en su corazón entonces precisamente el problema que se dio en estos entonces cuando se declara el cristianismo como la religión del estado es que muchas personas se hacen se hacen cristianas pero con sus propios conceptos todavía y de ahí viene la historia de otras situaciones que se han dado y que tienen aún en la actualidad confundida muchas personas pastor ¿por qué se hace el concilio en Nicea? pastor bueno precisamente el concilio de Nicea tenía el objetivo de aclarar la divinidad de nuestro señor jesucristo había un hombre ahí que había levantado una corriente que nosotros llamamos como el arrianismo ¿verdad? Arrio este era uno de las personas que le estaban le estaban quitando o sea él negaba la divinidad de nuestro señor jesucristo y en ese concilio se tiene por objetivo pues declarar y comprobar ¿verdad? bíblicamente en la palabra del señor de que respecto a la divinidad de nuestro señor jesucristo no quisiera bueno más bien pues esta esta corriente todavía existe en los días actuales y de ahí de este hombre llamado Arrio fue que este dependió esta idea yo quiero referirle a usted algo que está advertido a través de la palabra del señor y que todo esto pues se dio claramente durante los tiempos después de que el último de los apóstoles de nuestro señor jesucristo desapareciera y que sin embargo los mismos apóstoles como es el mismo Pablo nos advierte a nosotros advirtió a la gente de ese tiempo de las cosas que habrían de venir dice en Hechos capítulo 20 versículo 28 por tanto mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del señor el cual ganó por su propia sangre porque yo sé que después después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán el rebaño y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos precisamente a través de la palabra del señor nosotros tenemos la advertencia de todo este tipo de personas que aparecerían en el ambiente cristiano y en el concilio de Nicea pues ese es el objetivo cada uno de los concilios tuvo el objetivo de contrarrestar las herejías que se estaban dando en ese entonces entonces prácticamente pues Arrio el arrianismo estaba en ese en ese momento negando la divinidad de Jesucristo cuando la misma palabra del señor que es la que nos declara a nosotros la divinidad de nuestro señor Jesucristo ella misma lo estaba confirmando y es precisamente no es de extrañarse de esto don Trini porque recuérdese que aún este antes de Jesucristo habían aparecido aparecido personas con ideas diferentes vino Jesucristo y el mismo Jesucristo resucitó y eso pues la misma Biblia nos lo dice se se corrió el dicho por hombres que se les pagó para que fueran a decir que Jesucristo no había resucitado sino que los discípulos se lo habían robado y eso pues todavía mucha gente lo tiene en su concepto mire casi nos tenemos que ir hace una pregunta me la contesta así rapidito por favor cuando Jesucristo resucitó a quien se le apareció por primera vez bueno en primer lugar nosotros sabemos que iban tres mujeres a preparar el cuerpo entonces las tres se dieron cuenta que no había el cuerpo ya no estaba ahí ¿verdad? entonces cuando nosotros vemos a través de la palabra del Señor a la mujer que primeramente Jesucristo se le aparece es a María a María su madre la madre de Jesús entonces nosotros encontramos ahí ¿por qué afirmamos esto? cuando María vio a Jesús no lo había conocido todavía y él le estaba preguntando ella pensó que era el hortelano ¿verdad? que estaba ahí el que preparaba ese lugar y le preguntó ¿dónde lo había puesto? pero cuando ella oyó solo una madre identifica rápidamente la voz de su hijo y en ese momento él le dice María él entendió que era ella entendió entonces que era Jesucristo ¿verdad? entonces ella corre ajá ella corre inmediatamente se le apareció a María a María correcto muy bien pastor muchas gracias a ver don Vicente Alfredo Duarte le agradezco mucho que haya venido de todas maneras nuestro compañero teniente Argueta hace lo hace lo que puede no les explicó él desde el jueves que lo contactó hasta ahora en la tarde les dijo vamos a hablar del código David y usted es preocupado no pero lo han hecho por lo menos ya estamos terminando el programa que es importante a ver don Vicente Alfredo Duarte dos preguntas le quiero hacer una la primera ¿hay extraterrestres? ¿hay vida en otros planetas? esa pregunta ¿cómo se llama? estamos en los tiempos modernos la NASA se sabe hay hasta un libro que se llama Proyecto UFO y que son libros que no circulan si usted va al lado de Argentina hay un montón de gente que ha tomado fotos de platillos voladores y si no creo que si somos millones y millones de planetas solo es posible que en este planeta haya vida si hay extraterrestres si hay extraterrestres bueno una pregunta más en la durante las festividades acá en honor al divino salvador del mundo que en nuestra en la religión católica la religión de nuestros hermanos católicos es el patrono del salvador vino un señor de Puerto Rico que dice que es Jesucristo que que opinión le merece a ustedes la verdad es que no puedo para empezar ni cuéntame yo medio yo oí una cosa de Elon y para mi no no puede ser imposible risa me da lo siento no no creo que esa señora haya sido Jesucristo no lo es en ninguna manera está loco es un charlatán está tratando de ganar publicidad gratis que es lo que está haciendo de acuerdo a su opinión la verdad es que sería absurdo que yo diera una opinión de una persona que desconozco completamente que solo lo oía así como un rumor y no le puse interés porque no me interesó viene una persona en Puerto Rico que dice que es Jesucristo yo no le tomo importancia fue tal vez un error por falta como llama de conocimiento haberle puesto un poco más de importancia y de verlo observado analizado y ver que es lo que ponía pero realmente no puedo criticar a alguien que no conozco no le puedo decir tilar de loco en cierta manera es una locura lo que él andaba diciendo pero a saber que no pues si no puedo criticarlo no puedo hacer una crítica sobre una persona que desconozco ya le entiendo muchas gracias ah una pregunta más que nos tenemos que ir que es el gnosticismo don Vicente Arturo Duarte Vicente Alfredo Duarte no si bien el griego significa conocimiento está basado en cuatro pilares ciencia, arte, filosofía y religión o sea que nosotros estudiamos la ciencia el arte la filosofía y religión es tan grande el gnosticismo que no alcanza a abarcarse todo o sea que uno empieza a estudiar una cosa de repente le atrae otra cosa y es demasiado amplio pues o sea que el gnosticismo es sabiduría la palabra griega eso significa no si es conocimiento conocimiento es sabiduría tal vez las personas que estamos aquí presentes no tengamos la sabiduría pero como yo dije al principio soy un estudiante gnóstico no me atrevo a decir que soy maestro porque sería una farsa bueno es que se gana entiendo que no es cuestión de que uno diga mire yo soy maestro sino que son grados que que se ganan por ejemplo cuando hemos tenido acá al señor chamul wow lo deja uno con la boca abierta de todos los conocimientos y en orden cronológico de de todo todas las fechas y todo lo demás pero eh está satisfecho de ser estudiante gnóstico está contento mire se lo voy a explicar de esta manera yo si hoy bautizado en la católica eh después mis padres se cambiaron y se hicieron testigos de Jehová ajá cuando yo estaba yo mayor que me valía por mis actos mismo tuve una novia que era evangélica ajá o sea que y conozco un poquito me acerqué y solo llegué prácticamente a las puertas de los mormones pero en cierta manera en el gnosticismo me he dado una oportunidad de que lo que ellos me dicen le dan la oportunidad que usted lo compruebe ok y si usted lo comprueba empieza a sentir que me llama que se siente yo me siento bien porque he empezado a comprobar pequeñas cosas bueno le agradezco mucho muchísimas gracias eh don Vicente Alfredo Duarte muchísimas gracias por estar con nosotros esa noche tiene 23 segundos para que se despida de los televidentes bueno el código Da Vinci es una película y controversial pero las ideas a mi modo de pensar y a mi modo de ver es que como yo dije va yo me siento feliz ahorita en el losticismo si uno se siente feliz siendo evangélico se siente feliz siendo católico si todas las religiones hablan de Dios y todas las religiones llegan a Dios y lo que tenemos que hacer es portarnos bien para lograr el perdón de Dios bueno creo que solamente muchísimas gracias a ver pastor muchas gracias por venir pastor que que bueno que lo tuvimos acá eh la verdad es que tiempo pasa tan rápido no tuvimos tiempo ni de abrir las las líneas telefónicas pero le agradezco mucho que haya venido al programa pastor muchísimas gracias bien también yo le agradezco a usted don Trini a toda la gente de canal 23 quiero decirles que pues yo estoy pendiente de que de lo que pueda suceder en este lugar pues también de alguna manera pues me he sabido que se está abriendo el campo para que también nosotros podamos predicar a través de este canal e incluso pues ya vi por ahí a un hermano que ya está transmitiendo quizá de repente también nosotros podamos aprovechar esa oportunidad y pues a todo el pueblo cristiano que nos ha escuchado en esta oportunidad y que puedo decir quizá todo al pueblo salvadoreño si lo podemos extender a todo el país podría decirles yo que realmente pues a través de lo que nosotros predicamos la palabra de Dios la voluntad de Dios para el hombre todas las corrientes y rumores y situaciones que se están dando actualmente nosotros debemos de prepararnos para con ellas y tomar la palabra de Dios creo que la mayoría de nosotros creemos en que la Biblia es la palabra de Dios y a ella nosotros tenemos que sujetarnos y a ella tenemos que obedecer y sobre todo pues tomar en cuenta lo que ella misma nos advierte en cuanto a todo lo que hemos hablado don Trini yo quisiera terminar quizás diciendo esta cita bíblica de primera de Timoteo capítulo 6 versículo 3 en adelante donde dice si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad está envanecido nada sabe y delira acerca de cuestiones y contiendas de palabras de las cuales nacen envidias pleitos blasfemias malas sospechas disputas necias de hombres corruptos de entendimiento y privados de la verdad que toman la piedad como fuente de ganancia apártate de los tales así que al pueblo del señor solamente puedo decirle realmente acérquense a Dios reconcilien su vida con él lean la palabra del señor que es la única que nos puede sacar de la ignorancia la verdad es que ciertamente hay muchos caminos pero la palabra del señor dice que hay caminos que al hombre le parecen derechos pero el problema es que su fin es camino de muerte así es de que me despido del pueblo salvadoreño prácticamente y agradeciendo la oportunidad que usted nos ha dado y también quizá pidiendo disculpas por algunas partecitas ahí que quizá no pudimos aclarar pero bueno yo no dudo que puede haber alguna ocasión en la que nuevamente podamos estar acá aclarando muchas ideas para el pueblo del señor así es que muchas bendiciones para usted don Trine para todos los que trabajan acá y para todo el pueblo salvadoreño bueno muchísimas gracias muy bien mis queridos televidentes esa es verdad solo la verdad os hará libres que bueno muchísimas gracias a nombre de nuestro equipo de trabajo a nombre de nuestros patrocinadores nuestros invitados muchísimas gracias pásenla bien y como siempre que Dios le triplique lo que usted desee para mí hasta el próximo si Dios lo permite hasta entonces gracias chau 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 Gracias por ver el video.